Has oído Señor mis oraciones, por ventura has oído mi clamor, pues derrama tus ricas bendiciones, dame fe y alegría, oh Señor. No pretendo riquezas con polilla, o a los bienes terrenos que se van, quiero así que me des a mi fría, así como le diste a San Juan. Quiero así que me des a mi fría, así como le diste a San Juan. No pretendo, Señor, cosas terrenas, no pretendo, mi Dios, más que tu amor, que me enseñes las cosas que son buenas, que edifican dan vida y dan valor. Yo no dudo, Señor, que tú has oído, mis humildes querellas, mi oración. No lo dudo, Señor, porque he sentido que me has dado tu amor y tu perdón. No lo dudo, Señor, porque he sentido que me has dado tu amor y tu perdón.